Más de 5 millones de pesos y esos son por lo menos 3 a 4 años. 80 mensuales y hace un año más o menos que ya dejó de pagar. Por los 3 niños 100 mil pesos, pero nunca, nunca, nunca dio nada. Se estima que en Chile un 84% de los padres demandados por pensión de alimentos no paga. Una deuda total de 180 mil millones de pesos a nivel país que repercute fuerte en la vida de 70 mil niños y niñas. No puede ser que en nuestro país las mujeres no solo educan a sus hijos, sino que además tienen que estar detrás de los padres para que paguen lo que es una obligación. Una angustia que podría disminuir la recién promulgada ley del retiro del 10% de fondos previsionales permitirá que solo en caso que el deudor solicite el retiro, se le podrá retener el monto que debe por pensión de alimentos. Tiene que existir una deuda liquidada en el tribunal, una deuda vigente, decretada por un tribunal de familia de Santiago. A Patricia González, su expareja, le debe más de 5 millones de pesos. Hace años que sus hijos sobreviven solo con el sueldo que ella gana. Este lunes llegó al juzgado de familia en el centro de Santiago para aclarar dudas sobre el proceso. Sé que se le puede retener, pero nada más que eso. Tenemos que trabajar el doble para que ellos puedan seguir viviendo. Patricia es consciente de la posibilidad que el padre de sus hijos no retire el 10%. Y muchos no lo van a hacer para que ellos no le saquen el 10% y se lo payan a su hijo. Eso también lo tenemos claro, pero nada se pierde. El proceso que permite retener esta plata no es automático. La mujer u hombre a quien se le adeuda deberá hacer una solicitud por internet al tribunal de familia para que se haga pago de la pensión con el retiro del 10%. No es un trámite único, sino uno por etapas y en el que participan varios actores, por lo que no es resolución inmediata. La solicitud se podrá realizar en el sitio web del Poder Judicial a partir del jueves. Debe hacerse la causa vigente donde se está tramitando el cumplimiento de la pensión. La revisión de los montos adeudados podrá revisarlos también en la sección Mis Causas, pestaña de familia. Los jueces y juezas decretarán la medida cautelar de esos fondos, comunicándolo a la administradora de fondo de pensión que corresponda. El Poder Judicial asegura que de aquí al jueves dispondrá de un trámite fácil, online, que hará esta solicitud más simple.